Stanislav Yevgrafovich Petrov nació el 7 de septiembre de 1939 y murió el 19 de mayo de 2017 y fue teniente coronel de las tropas de defensa aéreas soviéticas que desempeñó un papel clave en el llamado incidente del equinoccio de otoño en 1983 en plena guerra fría. El 26 de septiembre de 1983 Stanislav Petrov evitó lo que pudo haber sido una catástrofe mundial cuando se produjo el llamado incidente del equinoccio de otoño que colocaría al mundo a escasos segundos del apocalipsis atómico. Pasada la medianoche un satélite soviético dio la alarma un nisil balístico intercontinental estadounidense se habría lanzado desde la base de la fuerza aérea Manstrem en Montana, Estados Unidos y en 20 minutos alcanzaría la Unión Soviética. Stanislav Petrov estaba a cargo del búnker Serpujov-15, el centro de mando de la inteligencia militar soviética desde donde se coordinaba la defensa aeroespacial rusa. Su misión era verificar y alertar de cualquier ataque a sus superiores con lo que se iniciaría el proceso para contraatacar con armamento nuclear a los Estados Unidos. Solo tres semanas antes la Unión Soviética había derribado un avión de pasajero surcoreano que había invadido el espacio aéreo soviético con lo que mató a las 269 personas a bordo incluidos varios estadounidenses. Durante esos días la OTAN comenzó el ejercicio militar Archer 83, ejercicio que fue interpretado por la inteligencia rusa como preparación de un primer ataque. En principio, Petrov pensó que debía de tratarse de un error, porque no tendría sentido que los estadounidenses atacaran con un único misil. Más tarde, los ordenadores indicaron que cuatro misiles más se dirigían hacia la Unión Soviética. Petrov conocía bien el sistema de alerta temprana, así que consideró de nuevo que eran muy pocos misiles, solo cinco, cuando Estados Unidos tenía miles. Decidió esperar y se descubrió que era una falsa alarma causada por una rara conjunción astronómica entre la Tierra, el Sol y la posición específica del satélite OCO. Este incidente avergonzó a altos cargos soviéticos y responsables de la disciplina militar, pues consideraron que el teniente coronel Petrov se había equivocado en su decisión, ya que su deber era comunicar el dato a sus superiores y dejar que ellos decidieran si era erróneo o no. Sin embargo, dadas las circunstancias, no le castigaron, pero le destinaron a un puesto inferior y decidieron ocultar el incidente. Petrov se retiró del ejército y pasó sus últimos días en Friásino, Rusia. La Asociación de Ciudadanos del Mundo le otorgó su premio World Citizen Award el 21 de mayo de 2004, por evitar lo que podría haber sido un desastre mundial. En enero de 2006, Petrov viajó a Estados Unidos, donde fue homenajeado por las Naciones Unidas por sus acciones. Han existido héroes que han permanecido ocultos y sin mucho renombre, como es el caso del Stanisap Petrov, que evitó una catástrofe nuclear, que de haber pasado, no estaríamos disfrutando del mundo como lo conocemos hoy en día.